¿Qué es lo nuevo del plan Más por Menos de Telcel? Que ahora incluye una banda ancha móvil Telcel con 30 días para navegar gratis. Además de los 6 números nacionales para hablar o mensajear, un equipo sin costo y 200 minutos. Todo desde 363 pesos al mes. Porque tiene las mejores promociones, mejor Telcel.